Estamos aquí en Fantasielandia y se puso a llover, así que no nos van a dejar subir a ningún juego, obviamente, por cuestiones de seguridad. Igual puede funcionar estando con lluvia, pero por lo que dijeron, Fantasielandia debería estar funcionando de antes. Así que, si no ha funcionado en todo el día ninguno de los juegos, no nos van a dejar. Así que, así de siempre. Pensé que éramos un grupito bastante pequeño, la verdad es que son caletas, son por lo menos 50, y por lo que han dicho hasta ahora, quedé trabajando. Yo no estoy seguro porque tengo que entregar unos documentos recién. Ahora, como todo llanero solitario, almorzamos ya, y me separé del grupo para ver cómo está ahora, porque ya hace casi 6 años que no vengo para acá. Y esta cosa ha cambiado bastante, en todo sentido. Me tocó en el puesto de operador. Y yo no sé si es que operador quiere decir que es necesariamente operar un juego, o una especie de información o algo así. Pero a mí me suena que me van a hacer manejar un juego. Bueno, entonces, en eso estoy un poco confundido. Pero ya el 3, me parece, sí el 3, tengo que venir para acá, a una capacitación, que van a ser de mi puesto, y voy a saber exactamente a qué se refería. Pero es como lógico que es operador de juegos. No puede ser una cosa. Bueno, chicos, ha cambiado bastante la cosa, hay que decirlo. Cambiaron mucho de lugar los juegos. Y yo me recordaba que era todo más amplio, y ahora como hay bastantes vegetales por todas partes, me parece ya que me confundo. Pero de algún momento u otro voy a tener que aprenderme este lugar. Así de simple. Bueno, chicos, dejamos el vlog hasta acá, no les voy a poder sacar pica. Pero hasta ahora estoy con un pie adentro. Y eso es bueno. Ya, chicos, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, comenten. Y todo lo que quieras saber de mí, está todo aquí abajito en la descripción. La puta que hace frío. Aquí es Enricso despidiéndose. Hasta luego.